Pero yo, camina Oh, este va a ser re trucho, amigo, va a ser re falso Nava Caminante de verdad, chicos Ojo Camina If, es un if, se festeja que sea un if Porque está re caro, ah, podría haber sido de Bruin Este, otra vez de 86 Se festeja que es un if, no lo pienso entregar Este, creo que es intransferible No lo pienso entregar Para que sea transferible, por favor Que sea transferible, que sea transferible Ojo adentro, poeta cristiano Ojo adentro, que puede estar cristiano Ojo adentro, que puede estar el bicho Todos hacemos su Claro, bueno, pateamos con círculos Su, ahí está repetido El bicho, casi Mira vos, el bicho Masterchef, yo lo estoy viendo Yo al principio decía, oh, re de cocina Re de puto, pero está re bueno Encima, mientras comete, agarra re hambre Entonces, ahí como le entras a la comida Le entra como que Ah, tengo todo repetido Esto, esto es joda que tengo todo ya repetido A la concha Tomate, boludo Tomatela ¿Qué es el Diego? Ahí mi madre el bicho El bicho acaba de salir, cristiano Cristiano, cristiano Y vamos con esto otra vez, boludo Bien, dos caminantes y todo esto me sirve, eh Me sirve, me sirve Me sirve ¿Doblete? ¿Hacemos doblete? Dos caminantes seguidos, ojo Tiramos un icono, boludo Por favor Bueno, bien, 87 Bien, 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 bien Bien, boludo, bien Che, está bien, eh No sé, viene la bolsita Todos juntos pongan Mbappé Mbappé Pongan en el chat todos Mbappé Mbappé Todos en el chat poniendo Mbappé 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 No, lo abrí así de una, boludo Claro, de una Mbappé, por favor, boludo Camina Camina, por favor ¡Puedo ser! ¡Puedo ser! ¡Francés! 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 No me la conté No me la conté No me la conté Si la francés me volvía loco Si la francés me volvía completamente loco No, 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 mi amor No lo puedo creer Estos de A son malos, eh Son malos estos de A, eh Son malos, boludo No, claramente no me sirve esto No me sirve No me sirve